Televisa presenta Presidente de Operaciones de Norteamérica de la empresa Alvea Group de México. Una empresa que acaba de cumplir 30 años aquí en esta ciudad de Matamoros y que es sin lugar a dudas uno de los íconos más importantes de nuestra industria. Comenzamos. Siempre es un privilegio estar rodeado de personas, de importantes personas que han hecho de nuestra industria maquiladora lo exitosa que es el día de hoy. Es originario de Chihuahua, ha vecindado en la comarca lagunera por mucho tiempo, donde hizo sus estudios en el TEC de la Laguna y desde hace 32 años ha vivido aquí en Matamoros desarrollando su carrera profesional. Hizo una maestría también de la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde hace 23 años él dirige los destinos de esta empresa ícono y símbolo de nuestra industria que más conocemos por Cepillos de Matamoros. Carlos Rubio, expresidente de la Asociación de Maquiladoras, bienvenido. Gracias Roberto, encantado de estar aquí. Felicidades en este nuevo formato y como siempre muy agradecido que nos tomes en cuenta. Claro que sí Carlos, al contrario, es un privilegio que estés aquí. Sé de tu trayectoria en la Asociación de Maquiladores, en la industria maquiladora y quiero que nos platiques de Cepillos de Matamoros, de Alvea ahora. ¿Qué es Alvea? ¿Cómo ha transitado durante estos 30 años? Es un gran logro para ti esto. Alvea Cepillos de Matamoros, como acabas de decir, cumplimos 30 años, acabamos de cumplir 30 años. Empezamos en una empresa muy pequeñita, todavía no estaba yo con cepillos. Empezó con 67 personas ensamblando lápiz labiales metálicos, todo hecho a mano. No se producían ni un millón de piezas al año. Y ahora tenemos casi 1.800 trabajadores. Producimos alrededor de 5 millones de piezas diarias. 5 millones de piezas diarias. Sí, mayormente tenemos inyección de plástico. Cepillos de Matamoros sirve a la industria del cosmético y nosotros producimos empaque para cosmético. Y hemos crecido de ser una empresa 100% mano de obra. Ahora tenemos más de 100 prensas de inyección. Tenemos 20 y tantas prensas de inyección soplo. Estamos introduciendo robots. Para finales del siguiente año vamos a tener más de 100 robots trabajando. Hemos evolucionado, como no tienes una idea. Y tenemos trabajando con nosotros casi 1.800 trabajadores. Lo mejor que ofrece Matamoros en trabajadores los tengo yo. Y trabajamos mucho con ellos, invertimos mucho en ellos. Pero eso requiere de liderazgo, eso requiere de percepción del mercado, eso requiere de visión. ¿Cómo le has hecho para irte acomodando a los tiempos? Porque has pasado también por cambios organizacionales. De una organización a otra y brincando a otra. Efectivamente hemos cambiado de dueño en promedio cada dos años y medio, cada tres años. Pero la constante es nuestra gente, Roberto. Cualquier otra empresa puede comprar las máquinas que nosotros tenemos. Cualquier otra empresa puede invertir en robots y todo lo que hemos invertido. Pero nadie puede tener la gente que tengo yo. Y como dices tú, yo tengo la fortuna de tener un equipo de liderazgo. La mayoría de ellos se evolucionaron a líderes de aquí mismo, de la industria maquiladora en Matamoros. Y nos hemos vuelto un grupo muy fuerte, capaces de anticipar los cambios en el mercado. Y eso es lo que nos ha mantenido aquí por 30 años. Y seguramente vamos a estar otros 30 y después empezamos a ver qué hacemos para los siguientes 30. Claro, otra vez, pero regresando al tema del liderazgo. Es importante porque las organizaciones también ven un grupo donde al final del día esto es un negocio de ganar o perder. Y en la medida que la empresa está ganando, la dejan en un lugar. La pueden mover a otro lugar si ven más oportunidades. Yo creo que el gran éxito que has tenido y que hay que reconocer aquí en Matamoros es que has sabido anticiparte a los cambios y has podido convencer a los nuevos propietarios de que se queden, que eso es lo más difícil. Hemos tenido amenazas, ciertamente. Vimos el emigrar de plantas a China y sin embargo nosotros supimos hacernos tan rápido nuestro servicio y nuestro desarrollo de nuevos productos que eso no se convirtió en un factor de amenaza para nosotros. Mientras otras compañías se vieron asediadas por toda esta competencia desde China. Cepillos, por lo que acabas de mencionar, que hemos sabido anticipar las cosas, nos mantenemos firmes en el mercado y vamos a seguir aquí. Es una industria que está constantemente cambiando. Servimos al mercado de la moda, todos los días las cosas cambian. Lanzamos más de 150 productos al año, Roberto. Entonces constantemente nos estamos renovando y eso, la proximidad que tenemos con los Estados Unidos, la habilidad que tiene el equipo local de hacer todos esos cambios, eso es en realidad lo que nos convierte en líderes. Ciertamente hay inversión, ciertamente tenemos conocimiento del mercado, pero sigo insistiendo yo que el equipo que tenemos aquí en Matamoros es lo que hace la gran diferencia y es lo que mantiene a Cepillos de Matamoros seguro aquí en Estados Unidos. ¿Cómo le haces? Una cosa es hablar de anticiparse al cambio. ¿Cómo te anticipas al cambio y qué competencias estratégicas ha desarrollado tu gente para poder estar en esa sinergia? Hacemos lo que hacen otros, modelamos a otras empresas. Si lo hubiera dicho hace 10 años, hubiera dicho, hacemos nuestro benchmarking de acuerdo a lo que están nosotros haciendo otras empresas. Pero no solamente vemos las acciones que están tomando, también tratamos de ver qué decisiones toman las empresas exitosas y luego el equipo gerencial de Cepillos adopta esos estilos de pensamiento y esas creencias y eso es lo que nos permite estar a la vanguardia en nuestra industria. Y hacemos, gracias a la asociación de maquiladoras y que tenemos las puertas abiertas a todas estas otras plantas que tenemos en Matamoros, pues podemos aprender unos de otros. Entonces hay tecnología que se está usando en la industria automotriz, por ejemplo, que no se usan en la industria para los cosméticos, que nosotros podamos adoptar fácilmente y gracias a ello nos mantenemos un paso adelante de nuestros competidores. Es un mercado muy difícil, como decías, muy competido. Es un mercado cambiante, entonces tiene todos los ingredientes para tener un equipo que tiene que estar a la vanguardia, ¿no? Exacto, pero también por toda esta volatilidad y por toda esta dinámica que tenemos es un trabajo muy divertido y no lo cambiaría por nada. Así es, y cumplen 30 años y de esto vamos a platicar en un momento. Cuando regresemos vamos a ir a un corte, si me lo permiten. ¿Tienes entrenamientos programados durante este año? Renta de salas Index es tu mejor opción. Contamos con tres salas. Mesa directiva, capacidad de hasta 12 personas. Sala de entrenamiento, capacidad de hasta 40 personas. Auditorio, capacidad de hasta 200 personas. Contamos con los servicios de Coffee Break, Wi-Fi y amplio estacionamiento. Index Matamoros, la casa de la industria maquiladora. Contáctanos al 810-700. Todos lados del 830-900. Actamos con los servicios de Coffee Break, Wi-Fi y amplio estacionamiento. Todos lados del 810-700. 朴in te fajas en la zona de A30-700. Esperamos que también todos coloquomen los servicios de combustible, yap-a careful o предpuestos a los servicios laptopados. En iceland****-iana, todas компании, ¿Qué es la responsabilidad social? Nosotros reconocemos que para poder ser una empresa que va a seguir en esta comunidad por muchos años más, tenemos que verdaderamente formar parte de la comunidad y eso quiere decir que tenemos que participar en todos los movimientos que podamos y lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo no solamente con una participación económica, Roberto. Tenemos equipos de voluntariado y donde nuestros empleados se están engarzando con la comunidad y haciendo trabajo comunitario, especialmente con la situación en la que vivimos, donde todos tenemos que trabajar juntos en hacer que Matamoros sea una sociedad viable con un futuro exitoso. Y trabajamos mucho con un grupo, Aspeliefi, quizás ya has oído hablar de ellos, y no es caridad, o sea, los estamos ayudando a que se conviertan ellos en una empresa también, que sean autosustentables. Tenemos como todas las otras maquiladoras, tenemos nuestras escuelitas adoptadas, participamos inclusive en la asociación de maquiladoras, me tocó ser presidente de la asociación. Y en tanto voluntariado como podemos participar, estamos presentes, es nuestra forma de regresarle a Matamoros todo el apoyo que recibimos por parte de los ciudadanos de Matamoros. Hay dos programas muy importantes que tú, uno que tú lanzaste que es el de Global English y el otro que es fortalecer el foro de proveedores que han sido importantísimos para la asociación de maquiladoras y para la industria en la ciudad. Efectivamente, o sea, la industria maquiladora depende de tener proveeduría local, no sería competitivo tener que estar trayendo todas nuestras materias primas y nuestros suministros de todos los países. De todo el mundo, claro. Número uno, y además de eso también tenemos que identificar otras posibilidades de negocio también, y estos foros es lo que nos traen. Y en cuanto al Global English, que es un programa que definitivamente se tiene que seguir reforzando, es, Matamoros tiene que tener toda su, toda la ciudadanía de Matamoros tiene que ser bilingüe. O sea, tenemos a los, de vecinos a los Estados Unidos, y es el lenguaje que se habla en el mundo. Es el lenguaje de negocios. Es el lenguaje de comunicación mundial. Estamos introduciendo nuevas tecnologías que algunas de ellas vienen de Alemania, algunas otras vienen de Japón. Toda la literatura está en inglés, entonces los técnicos que vienen a ayudarnos, a darnos soporte, se tienen que comunicar con mis técnicos y mis operadores en inglés también. Entonces es esencial que tengamos eso. Carlos, la parte humana, la parte de la gente, también hay un cambio generacional. Ha habido generaciones de trabajadores que nacieron con cepillos seguramente y que ahora se va cambiando. Hay un, primero había un mindset, o sea, una forma de pensar, pero ahora es lo que le llaman el mind shift, el cambio mental. ¿Cómo, cómo, cómo está eso en la gente a nivel de...? Efectivamente, estamos tratando de revolucionar la industria. O sea, una de las peores errores en mi carrera profesional fue que en algún momento en el tiempo pensé que cuando tenga la mejor tecnología, cuando tenga los mejores sistemas y cuando tenga los mejores ingenieros, vamos a ser la mejor empresa del mundo. Pues ahora tengo la mejor tecnología, tengo los mejores sistemas, tengo los mejores ingenieros y no veo un salto en nuestra actuación financiera. ¿Y por qué? Porque eso es el 20% del tener éxito como negocio. El 80% del tener éxito como negocio es la psicología de todos los miembros de la organización. Y eso lo habíamos estado dejando, no le dábamos la misma importancia. Ahora estamos invirtiendo muchísimo en que nuestra gente se desarrolle, en que nuestra gente cambie su forma de pensar. Tú nos ves en la asociación de maquiladoras trabajando en esto. Estamos invirtiendo muchísimo y vamos a cambiar la forma de pensar de todos los trabajadores de cepillos. Y con eso también vamos a mejorar la forma de pensar de la comunidad. Vas a ver, es un movimiento y a lo mejor hoy estamos hablando de cepillos, pero es algo que viene y que nos va a pegar por todos los ángulos. Así es, la cultura de la gente es muy importante para que incida precisamente en la productividad de las empresas. Tienes 1,700 gentes, tienes dos plantas en Matamoros, eres responsable de una planta en Tennessee y todavía tienes ventas en Nueva York. O sea, ¿cómo le haces para poder liderar todo esto? Es algo que realmente tenemos que reconocer. Bueno, yo solamente soy la voz del grupo. Pero la verdad, las cosas que tengo un equipo fabuloso, que son los que se encargan de todo, no sería justo que me lleve yo el crédito de dirigir esta empresa. Ciertamente marco la dirección en la que queremos seguir, pero son los miembros de mi staff y son sus equipos los que tienen el control de cepillos de Matamoros. Y son los que hacen todos estos cambios. A mí se me ocurre una buena idea, pero luego ellos son los que las tienen que hacer realidad. O sea, yo firmo los cheques y ellos los pagan. La gente, tu gente de todos los días, tus operadores, ¿cómo los ves ahora? Tus operadoras, ¿cómo está el ambiente? Cada vez estamos creciendo más. Estamos desarrollando una nueva generación de trabajadores donde el interés de la empresa gira alrededor de las personas. No solo de los trabajadores. Nuestros clientes son personas, nuestros proveedores son personas. Entonces, ese cambio cultural que estamos desarrollando en cepillos es de vanguardia y lo vas a ver en todas las empresas dentro de tres o cuatro años. Así es. Una parte muy importante que me voy a permitir tocar en un momento es la cuestión financiera, porque al final del día esto, como te decía, es ganar o perder. Pero yo quiero que me permitas que vayamos a un corte, el segundo corte de esta mañana y regresamos en un minuto. ¿Tienes entrenamientos programados durante este año? Renta de salas Index es tu mejor opción. Contamos con tres salas. Mesa directiva. Capacidad de hasta 12 personas. Sala de entrenamiento. Capacidad de hasta 40 personas. Auditorio. Capacidad hasta 200 personas. Contamos con los servicios de Coffee Break, Wi-Fi y amplio estacionamiento. Index Matamoros, la casa de la industria maquiladora. Contáctanos al 810-700. ¿Qué es el ingeniero Carlos Rubio Granados? ¿Qué es el ingeniero Carlos Rubio Granados? Pues seguimos platicando con el ingeniero Carlos Rubio Granados, vicepresidente de operaciones de Norteamérica de la empresa Alvea Group de México, más conocida como Cepillos. Algo que a mí me da mucho orgullo es ver que la gente mexicana sigue descoyando. Entrar en la industria maquiladora, créanme que no es fácil. No solamente a los niveles básicos, no solamente a los niveles intermedios, pero dirigir una empresa, dirigirla por tanto tiempo, hacerla exitosa, es un orgullo realmente para nosotros. Y Carlos ha sido uno de los grandes baluartes de esta industria y si no, vean dónde tiene en este momento a Cepillos de Matamoros. Carlos, la parte financiera de la empresa, si ganas o pierdes, es al final del día el resultado y tienes que cargar con toda la cuestión de la situación que vivimos. Tienes que cargar con la gente, tienes que tener responsabilidades y al final del día tienes que dar resultados a una corporación que está esperando ganar dinero. Es correcto y nos ha ido muy bien. Hemos tenido dos años bastante buenos, fantásticos diría yo. Después de varios años de mucho reto, nos han ayudado también las condiciones económicas, el precio del petróleo abajo y el precio de las resinas abajo nos ha ayudado y nos ha hecho un poco más competitivos. Pero no contamos únicamente con ello. Hacemos muchísimo esfuerzo en reducir nuestro consumo de energía, por ejemplo, regresando al tema de sustentabilidad. Estamos buscando formas de utilizar energía renovable que también nos mantenga más competitivos. Producimos mucho de nuestro propio equipo, Roberto. Como te digo, lanzamos 150 productos al año. Increíble. Constantemente nos tenemos que estar renovando. Cada vez que lanzamos uno de estos nuevos productos requieren una inversión cuantiosa y estamos buscando la forma de reducir ese nivel de inversión. Y acabamos de lanzar a principios de año una iniciativa donde Cepillos de Matamoros va a introducir 200, perdón, 100 robots, 50 este año, 50 el año siguiente. Pero lo increíble no es eso. Porque comprar robots es no más mientras tengas el dinero lo puedes hacer. Lo increíble es que todo el desarrollo lo estamos haciendo en casa. Toda la integración la estamos haciendo en casa. Estamos creando una nueva ola de trabajadores donde están interactuando con tecnología de punta. Tenemos los mejores sistemas informativos de Cepillos de Matamoros, tenemos SAP, tenemos un sistema de ejecución de la producción que está lanzándose. Tenemos lo más moderno en plataformas de entrenamiento, donde ahora los operadores pueden entrenarse en línea, en su casa, en mi oficina, en donde estén. Estamos sacando provecho de todas estas tecnologías y eso es lo que nos mantiene con los resultados como tenemos. El resultado, Roberto, efectivamente es la consecuencia de todas estas acciones. Y donde el trabajador, el grupo directivo, su forma de pensar es lo que verdaderamente produce estas consecuencias. Y esos resultados no son casualidad. O sea, es un grupo enfocado en hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso es un orgullo cumplir 30 años. Desde luego que sí. O sea, y es, trae una carga emocional que no te imaginas. Hemos ayudado a tantas personas, hemos visto tantos cambios, hemos visto, tengo hoy gerentes que conmigo, trabajando conmigo, que son prácticamente mi mano derecha, no podría hacer nada sin ellos, que empezaron correteando muestras en el piso. Y me encanta ver cómo hemos podido hacer que la gente de la planta crezca y eventualmente alguno de ellos me va a reemplazar. Y Cepillo seguirá siendo una empresa igual de exitosa, a lo mejor más exitosa de lo que hemos sido hasta ahora. Pues aquí tenemos que hablar de innovación, de investigación, tenemos que hablar de desarrollo de capital humano. Son temas muy amplios, pero de manera muy corta. ¿Qué sigue ahorita? Mira, estamos tratando de utilizar todas las tecnologías que nos ofrece el mercado. La robótica es una de ellas, queremos tener sistemas de manufactura extremadamente flexibles. ¿Por qué? Porque nuestros clientes se están volviendo más flexibles. Ahora empiezan a vender a través de internet, el internet de las cosas, que tú conoces muy bien el tema. Y cada vez nuestros lotes de producción se vuelven más chicos, yo no veo muy lejos el que cada producto que se haga sea diferente de todos los demás. Entonces, estamos invirtiendo muchísimo en robótica, como ya dije. Estamos haciendo una inversión de 3 millones de dólares en un nuevo taller de moldes. Entonces, a sabiendas, Roberto, que el fabricar moldes dentro de 10 años quizás se vuelva obsoleto. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque todas esas habilidades y todas esas competencias se van a quedar aquí en Matamoros. No existen o no existían y las estamos desarrollando y se van a quedar aquí en Matamoros. Y Matamoros se vuelve más competitivo gracias a todo eso. Porque desarrollas el conocimiento y el conocimiento se queda aquí. Sí. Eso es lo que siempre hemos buscado. Exactamente. Y luego, todas estas habilidades y todas estas competencias que nuestros trabajadores están desarrollando se van a convertir en ideas nuevas, de negocios nuevos, de industrias nuevas, de productos que hoy ni siquiera nos podemos imaginar. Que en 5 años, como platicábamos, van a estar en el mercado y hoy ni siquiera sabemos de qué se va a tratar. Y es por eso que no puedo, estoy esperando con ansia que abras ese centro de investigación, puesto que ahí es donde vamos a incubar todas las ideas de todos esos trabajadores que tenemos. No todas las empresas tienen la facilidad de invertir como estamos invirtiendo nosotros. Ciertamente yo no puedo invertir en todo al mismo tiempo y necesitamos ayuda de organismos como Index Matamoros para poder encauzar y para poder generar negocios nuevos. Nuestros trabajadores, nuestros trabajadores, nuestros directivos son los futuros empresarios, son los futuros emprendedores. Entonces, esa es la siguiente ola. Y digo, ya hay cantidad de ejemplos, Orlando es uno de ellos, donde se convierten en empresarios después de, gracias a la experiencia que adquiere la industria maquiladora. Sin lugar a dudas ha sido un factor muy importante para este centro. Tú como vicepresidente primero de la industria maquiladora, como presidente, después participando a nivel nacional. Y hace poco comentabas, necesitamos identificar 5 o 7 servicios que sean los pilares de este centro de innovación para de ahí poder desarrollar el talento. Efectivamente, ha sido un privilegio para mí trabajar con Index, seguirle el paso a tantos otros presidentes de Index Matamoros que marcaron la pauta por donde nos iba a decir, ahora nos toca buscar cuál es el factor común o cuáles son aquellos factores comunes que nos unen a las maquiladoras de Matamoros y luego proveer esos servicios que nos faltan localmente. Y luego, después de eso, vas a poder desarrollar nuevas tendencias de negocio. Es un sueño que teníamos todos nosotros y yo puedo ver a muy corto plazo frutos de este centro. Muy bien, Carlos, pues el tiempo vuela. Llegamos al final. ¿Algo más que quieras añadir antes de despedirnos? No, no más, encantado de estar aquí con ustedes, encantado del nuevo formato que le estás dando. Enhorabuena, sigan así, Roberto. Y ojalá y que toda esta comunicación que estamos dando inspire a otros a seguir lo mismo y apoyando a nuestra ciudad y apoyando a nuestra comunidad. Muchas gracias, gracias Carlos Rubio, Vicepresidente de Operaciones de Alvea, Cepillos de Matamoros, por estar aquí esta mañana. Y así llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos a que nos vean en el próximo de esta serie, en un mes a las 10 de la mañana en sábado, cuando otra vez sea la hora de entrar al competitivo mundo de la industria global. Yo soy Roberto Matus. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.